De acuerdo chicos, empezamos con el hábitat de la llama, ¿vale? Nada, en directo, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho lo que es la parcela, un par de cositas aquí para probar un par de cosas que os enseñaré ahora Hemos rodeado todo esto con rocas ya, ¿vale? Para tenerlo listo y hasta aquí, ¿vale? Porque esta zonita todavía no se ve muy bien como quiero enfocarla Y poquito más, ¿vale? Así que nada, traemos las llamas, las están trayendo ya, bueno, si les ponemos un camino Las van a traer si les ponemos un camino realmente, si no, poca cosa van a traer Así que vamos a hacer finito y con longitud, aunque sabéis que podemos hacer, mirad, para no tener que hacer un super camino, que es tontería también Vamos a hacer una segunda zona de... con un par de instalaciones básicas, ¿vale? Lo que podrían ser... vamos a ver, empleados Vamos a usar los espas de contenido, ¿vale? Vamos a poner una cabaña de cuidador ¿De acuerdo? Y un centro de investigación pequeño, ¿no? Eh... grande tampoco, centro de intercambio, sí Un quirófano Un quirófano Vale, y una sala de empleados para... los empleados de esta zona, ¿vale? A ver si podemos... Vale Eh... nada, ahora ponemos los empleados Ponemos un conserje Es que bueno, aquí no habrá que hacer nada de limpieza, pero bueno En teoría Vamos a poner dos, que se van a pasear por esta calle de aquí porque no tienen otra forma de... De irse a ningún lado... De todas formas, quiero que sí que uniré... Eh... el zoo Aunque no... Aunque tengan esta zona estos empleados para estar aquí, ¿vale? O sea, seguramente se queden aquí, no se vayan más lejos No deberían Eh... vale De todas formas, les vamos a hacer el camino Por si les apetece irse a merendar con sus colegas Y subir toda la cuesta Vale, todo esto luego lo taparemos con... Con plantas y todo Y quedará como un camino súper chulo O sea, que ya veréis Todo bonito Ahí estás Todo esto de aquí luego lo taparemos con árboles y todo Y quedará como un paseo por la selva ¡Ey, Carlissimus! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Eh... ya sabéis Si tenéis alguna preguntilla que sea fácil de resolver y tal Podéis aprovechar los directos O... Si estoy viendo esto en YouTube Pues dejar vuestros comentarios En esa maravillosa plataforma, eh Que todos amamos Y ninguno critica, ¿verdad? Y nada Eh... vamos a seguir un poquito con Con el hábitat Y nada Eh... la zonita esta de las llamas Voy a aprovechar un poco para básicamente Eh... Meter zonas así como un poco de ruinas ¿Vale? Un poquito de ruinas Pero vamos a hacer esto primero Y luego empezamos a... Un poquito a meterlo de las ruinas Vamos a darle al play Para que nos vayan trayendo los animales De todos modos, ¿vale? Y... Y vamos subiendo Es que cuando le damos al play Se le haga un poco Porque de repente arranca todo Y yo creo que Pues tiene que procesar muchas cosas Y se peta un poquete Pero bueno Si no... Si no bajaremos otro poquito Porque en la última La última de la Antártida Que hice también Cuando ya tenía el zoo súper grande Eh... me empezó a ir un poquito A tirones Pero bueno Eh... pronto A ver si me llega El procesador Vamos a bajarlo a media ¿Vale? Es que claro, cuando empezamos a jugar Varias poquitas cosas Se puede jugar en ultra sin problema Y ahora vamos a ir Tener que bajar un poquito ¿No se puede poner ranas? Sí, carnismos Tenemos... ¿Se pueden poner ranas? Por cierto, bienvenidos a todos Los nuevos al directo ¿Se pueden poner ranas? Pero todavía no las hemos puesto O sea, lo que pasa es que Las ranas se ponen En... En... En criaderos Aparte Entonces O sea, no es que tú puedas poner Una rana Aquí, ¿sabes? En la charquita Lo cual es una pena, la verdad Porque está bastante chulo Pero no se puede Vale, vamos a ver A ver a las llamas Que han llegado al zoo Aquí tenemos a las llamas Doble cabeza de llama Tienen doble cabeza ¿Vale, chicos? Vale, vamos a darle A pausar ya, ¿vale? Porque el juego si no... Vale El... De estos están bastante felices Como podéis ver Se adaptan bastante también a la nieve Entiendo Porque habrá zonas más altas Para... Para ellas ¿No? Mirad que bien hecha esta montaña Ese piquito ahí Súper bien hecho ¿Vale? Y bueno Pues todo lo demás Es bastante... Neutral El animal Lo cual pues nos da bastante Facilidad a la hora de Hacer todo un poco Pero bueno Ya veis que esta zonita Que he hecho aquí yo Es un poco como una zona de... Un poco de ruinas ¿Vale? Que he hecho esta otra zona aquí ¿Vale? Que era como la inicial un poco Que es simplemente una zona pues decorativa ¿Vale? Para tener así un poquito de... De variedad de lejos ¿Vale? Y la he copiado un poco Pero intentamos ahora poco a poco Que no parezca... Exacto, exacto La misma zona ¿Vale? Sí, sí, la verdad es que la llama De la doble cabeza Es una llama única En su especie Vamos a poner aquí El... El barro Todo esto de aquí Habrá que colocar los andamios ¿Vale? Pero no lo haremos En el capítulo de hoy ¿Vale? O sea, eso lo solemos hacer En los directos Al principio O sea, que si queréis Pues ya sabéis que aviso por YouTube Eh... Y... Y si operéis prontito Pues siempre podéis preguntar Cualquier rutita Y todo eso ¿Vale? A lo mejor aquí ahora Lo que vamos a coger Es una construcción Que ya nos dan hecha ¿Vale? Porque tampoco me quiero poner a... Hacer muchas movidas raras Que en teoría Tendría que estar en planos Porque claro Yo por ejemplo Hice una pirámide ¿Vale? Pero es una pirámide de Egipto Que aquí no viene mucho al cuento Pero aquí por ejemplo Tenemos estas ruinas Que podrían encajar incluso Con las que hemos hecho nosotros aquí Mira Vamos a ver ¿Veis que bien encajan? Cualquiera diría que Lo he hecho a propósito Vamos a aprovechar Las que han hecho el juego ¿Vale? Ya que se las han currado Pues oye Pero vamos Esta me ha gustado bastante Para cerrar Lo que viene siendo Mi... Mi construcción ¿Vale? Ahí está bastante chulo Con esto aquí en medio Y tal Pues queda bastante interesante Pero lo que a mí más me ha llamado la atención Es una que yo vi Que ahora no veo Anilla Esto vale Esto lo hice en otro momento Es una que yo ahora no veo Que es una especie de Vamos a poner todos Vale Estas plataformas de templo Y todo esto ¿Vale? Vale Estas cosillas Vale Yo quería un templo grande Vale Yo quería colocar un templo ¿Vale? Porque no me voy a tirar Esto lo tardaría en hacer A lo mejor Un rato Un ratito Un ratito interesante Pero lo voy a modificar ¿Vale? Lo vamos a modificar De forma Que quede Algo Interesante Para las Para las llamas ¿Vale? Vale Lo vamos a colocar aquí Y vamos a adaptar el terreno ¿Vale? Vamos a ver un poquito Como podemos Reciclar realmente Un poquito Las Las zonas que nos dan Y aun copiándolas Hacerlas un poquito A nuestro rollo ¿Vale? En plan Un poquito Distinto Esto Lo bueno en teoría Es que si nos lo tenemos En edición de grupo Deberíamos poder Separar las cosas Por Por cachos ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es A ver Una parte que se vería bastante Sería esta de aquí ¿Vale? Sería esta de aquí Y lo que podemos hacer es Abrirla ¿Vale? Y así queda como abierta Ya ¿Vale? Entonces esto de aquí Ahora acertamos Las partes que flotan Básicamente Ok Tenemos esto así Y aquí vamos a usar esto Para hacer las Las camas De las llamas ¿Vale? Vamos a hacer así Llama Vale Hay que poner solo llama Vale El comedero Se lo vamos a poner aquí mismo Vale La cámara de hojas Grande Debería bastar Igual Seguramente va a estar A mediana Pero vamos a ponerla Esta Y aquí tenemos La casa De las llamas Para que vengan ellas A dormir Cuando les apetezca Tienen un pilar Para frotarse Nada Les ponemos Algún juguetillo ¿Vale? Y un bebedero aquí Bien bonito Y otro aquí ¿Vale? A ver que más Les podemos poner Un poste Ya sabéis que los juguetillos Estos No me llaman Mucha atención Visualmente Así que más o menos Intento ponerles Lo mínimo Relativamente ¿Vale? Y ahora vamos a ver Instalaciones Construcción Instala Construcción Vale Quitamos lo de solo planos Quitamos lo de solo planos Cualquiera Y ponemos Buscamos Estas de aquí ¿Vale? Vale Es un poquito La entrada A Al Al templo ¿Vale? Vale Y ahora aquí Vosotros ya Podéis dejarlo así O podréis hacerle Alguna modificación más ¿Vale? Como por ejemplo Pues para ganar Un poco de iluminación Podréis poner Esto aquí Si el juego os deja Ponerlo en un punto exacto Os recomiendo hacerlo Si os gusta ¿Vale? Porque os dará Bastante facilidad Aquí se me ha colado Vale Entonces podéis coger Las cosillas que ya os da el juego Y modificarlas un poco ¿Vale? Entonces esto Si lo bajamos de hora a hora Ponemos de noche En teoría No necesita luz ¿Vale? Y ya tenéis aquí un poquito Y ya tenemos una casa hecha Solo quitando un par de cosas ¿Vale? Exacto Exacto La cosa Es que es un templo Es el templo de las llamas ¿Se veis? El templo supremo de las llamas ¿Vale? Y ahí lo tenéis ¿Vale? ¿Qué más cosillas se pueden hacer? Vale A ver Por ejemplo Ahora mismo nos quedaría eso sin rellenar Vamos a mirar un poco Estimulación Deberían tenerla bien Vale Nutrición Bueno Nutrición tienen que comer Vale La naturaleza Continentes Vamos a ver Sudamérica ¿Vale? Y biomas Pradera Taiga Templado Vamos a poner Pradera y templado ¿Vale? O sea Un momento O sea Tú me estás diciendo Sudamérica Sudamérica Ah vale Porque eso era Vale Teníamos que estar las rocas Vale Vale Bueno pues aquí tenemos estos árboles Que se llaman Ombus Que son bastante frondosos Pueden ser bastante Interesantes A la hora de tapar un poco Los templos El acebo Seguramente no lo usemos ¿Vale? Usaremos más Mi maravillosa Y querida planta Que ya sabéis que me gusta mucho Para terminar de decorar esto un poco Vamos a hacer que sea debida Entonces chicos Si os gustaría ver algún Vídeo Que aunque ya lo hayamos hecho Sobre alguna explicación De algún Concepto en concreto del juego Me lo podéis Comentar Me lo dejáis en el comentario ¿Vale? A poder ser Porque ahí así me acuerdo más Si me lo decís ahora así En directo Pues se me olvida Sobre alguna duda Que tengáis del juego Lo que sea Y podemos mirar si Si veo que hay contenido Para sacar O que es interesante Pues se podría hacer algo En concreto Aprovechando Aprovechando el zoo ¿Vale? Así que Don't forget that Vale Vamos a continuar Poniendo aquí Podemos poner Dos árboles más Aquí quiero poner Otra cosita primero ¿Vale? Que mola Que estaría bien poner aquí A ver Tenemos una cosa Que está bastante chulo Que es el O sea Tenemos una cosa Que está bastante chula Que es esto de aquí A ver Tenemos la piedra roja Sigeramente Es interesante Para hacer algo Que no sé El que la verdad No Mira ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer Una Una atalaya Con Bambú A ver Como de alta Hasta aquí de alta Vale Vale Y ahora Esto lo giramos así No soy experto En atalayas ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Mierda Aquí se me ha escapado Y lo he colocado Antes de ahora Y ya la hemos leado Giramos un poco más Esto es ahí Vale Vamos a ver Esto lo colocamos así Bajamos Vale Ahora esto de aquí Lo podemos borrar Y esto de aquí Lo bajamos primero Que toque el suelo Y ahora Lo cogemos Control X Y lo ponemos aquí Y ahora Control X otra vez Y simplemente Con el eso Ajustado Lo rotamos ¿Vale? Ya tenemos esto así Que aquí encima Incluso podemos poner O una atalaya Que seguramente haré Con Vale No sé si me gusta más Cómo queda esto Así O Haciéndolo A mano ¿Vale? Con Con placa Con bambús Con bambús A mano De estos Sí, claro Quieres que no Pues no se ve igual Vale Vamos a ver Vale Más o menos ¿Veis? Es que Yo encuentro Que así Colocado Queda mucho mejor Aunque sea más coñazo Que coger una plancha Esas que te da el juego Y hacerlo ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Es una cosa Bastante recomendable Que es Alejarlo un poco ¿Vale? Y hacerlo así En una zona Que tengáis vacía ¿Vale? Lo cogéis Y lo hacéis así Dos veces Que seguramente Os irá mejor Más o menos Calculáis Que creéis que ya Queda bien Pues lo colocáis así Vale Mierda Con los compradores así Vale Y más o menos Vale Habría que mover Esto un poco más Vale Simplemente Epa Epa Eso ya No tendría que haberse seleccionado Esto sí Esto lo quitamos Esto también Me cago en 10 Vamos a acercarnos más Para tener un poco más de Precisión Vale Ahí estamos Fuera 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 Por favor Hazme feliz Venga Espérate Que yo también Por la puntería Vamos a ver Vale chavales Y lo ponemos Más o menos Que quede bien Ahí estamos Vale Y tenemos Una especie de atalaya Así Echale un segundito Que queda todo chula Madre mía Si parejo yo arquitecto En el fondo Es que es que Madre mía Vale Y ahora De alguna forma Molaría Hacer Es que esto lo hago con madera Porque creo que quedará mejor La verdad Que con bambú también Aunque quizá no No espérate 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 Tenemos un bambú De otro color Tenemos un bambú De otro color Un poquito más Verdoso Vale Sí Perfecto Vale Ahí estás Vale Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho antes Vale Vamos a coger esto Un momento así Y nos lo alejamos Para poder trabajar mejor Vale Si el bambú verde La verdad es que sí Queda mejor Queda más Queda más natural Y queda Este un poquito O sea Es como más Está más tierno Supongo que el otro Pero no sé Para la atalaya Usa el otro Que no queda mal Y así luego Conseguimos un color Un poco diferente Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Entonces ahora Copiamos esto aquí Más o menos Esta distancia Vale Y ahora Lo que voy a trabajar aquí Es que no veis exactamente Cómo quedará En la plataforma ¿Vale? Pero bueno Os hacéis una idea Más o menos ¿Vale? Vale Y ahora esto Lo metemos aquí Así El bambú Queda bien Que quede entrelazado Así ¿Vale? Porque el bambú En teoría Se suele hacer Como con cosas así No sé No sé Arquitecto ni nada Pero yo que sé No soy experto Del bambú ¿Vale? Pero confíate en mí No Esto ya no Bueno Si está bien Vale Ya tendríamos esto Ahora Y lo colocamos Vale Entonces A mí lo que me Me molaría hacer Ahora es En construcciones Tenemos unas Antorchas Lo que Habría que ver Cómo hago Para que quede bien Esto Bueno Poniéndolo aquí Vale Y ahora Básicamente Habría que hacer A ver Podría molar En verdad Hacerlo como un techito Para cuando llueva En la selva Esto a ver Podemos hacerlo Así Reciclando este Vamos a ver Cómo queda La combinación De los dos colores Vale He cogido Solo un lado Para testear Oye Pues ni tan mal Queda bastante interesante Realmente Vale Y ahora no pasa nada Porque hacemos así Vale Control No Estos dos los quitamos Control X Control X Movemos Y vale Ya tendríamos aquí Nuestra Epa Nuestra Movida La cosa era Esto de aquí Moverlo un poquito Para acá O ponerlo Afuera Vale Espérate Que ahora hay que darle ¿Sabes? No podría haber borrado Primero chicos Sí Pero yo no Yo no hago las cosas Con sentido O sea Yo hago Yo voy volando Por la vida Y ya vamos viendo Aquí Aquí hay Aquí no hay nada Hostia sí que hay Coño Qué bien Qué bien metido Estaba dentro Tú Ahí estamos Vale Ok Y ahí tenéis Vuestra Súper Atalaya Para que la gente Sube Y tú dices Pero cómo van a subir Hasta arriba Bueno chavales De toda la vida Vale Se escala por el bambú Vale La gente que trabaja aquí Es gimnasta Y lo que hacen es Aquí hacen así Con las manos Aquí arriba Y van subiendo Vale Aquí no sabéis nada de la vida O no tengo que decir todo yo Entonces aquí Hacemos así esto Borramos esto Que hemos cogido Y hacemos Otra torre Control X Y ponemos otra torre Y ahí ya estaría ¿Vale? Ahora simplemente Rellenamos Con un arbolote más Uy Que este árbol ha salido Defectuoso Hostia Me salen los arboletes Defectuosos Bien frondoso Todo Bien bonito Ok Estupendo ¿Veis? Así las llamas Se pasan por aquí Súper a tope Y nada Ahora vamos a poner Un poquito de hierbajo De estos aquí Y más importante Nuestras queridas Plantas Milagrosas ¿Dónde están? Aquí están ¿Veis? Y así No tenéis que hacerlo Todos vosotros Porque ponéis a haceros Un templo Vale Es divertido Por decir Bueno mira Me ha salido el templo Lo he hecho Todo bien Ok Eres un crack Muy bien campeón Pero realmente Es una cantidad De tiempo Que tienes que invertir A no ser que te guste Realmente Hacer eso Es decir Voy a hacer un templo Súper mega grande Sí Pero para hacer un templo Prácticamente igual Sinceramente Haced otra cosa Vamos a cubrir un poco Todo con Estas maravillosas Plantas Y una visita Que sí que Podríamos Hacer O intentar Quizá Vamos a ver Un momento Vale Que creo que la voy a hacer Ahí Epa Esta atalaya Está flotando No pasa nada La vamos a hacer Más alta Vale Que es más rápido Que hacer Que coger Toda la torre Vale Es mucho más rápido Esto que coger Toda la torre Vale Simplemente ya está Ok Lo que vamos a hacer Por último Para este hábitat Es hacer una especie De Paso aquí Para nuestras Las llamas La atalaya voladora Sí La verdad Vale Esto lo Hablamos Vale Y esto ahora aquí Bajamos un poquito Unos toques Y yo supongo Que a las llamas Les gusta Eso de Escalar Y hacer cosillas De llama Vale Le damos un poquito De textura No cosa Pero poquita cosa Vale Tampoco Tampoco demasiado Aquí un poquito De verde Y ahora Un poco De Barro Más que nada Por darle un poquito De No sé De alegría ¿Sabes? Un poquito De cosa Un poquito Diferente Vale Quitamos lo del Continente Templado Y pradera Fuera Y metemos Un poquito De Alegría De rocas La alegría De vivir Chavales Las llamas No se mueven Creo que No No se mueven Porque están Está el juego Pausado Chavales Por eso No se mueven Las llamas No están rotas No están rotas No os preocupéis El juego está en pausa Ahora Ahora le daremos Al play Y las veremos Un poquito Vivir Yo creo que Al final Es algo que nos gusta Ver un poquito Como se mueven Y todo eso Así que Ahora vamos a darle Un poquito Al play Y vamos a hacer Un poquito Simplemente De ver Como se mueven Y tal En cuanto Acabemos Con toda la construcción Pero os digo El juego Empieza a ser muy grande Ya Empieza a ser muy pesado Entonces Se carga un poco Ya Así que tenemos que Cuando construimos Tenemos que hacerlo Así Porque si no El juego Pues sufre bastante Pero bueno A ver si cuando mire el procesador Supongo que ese problema Se irá Porque más le vale Porque con lo que cuesta el procesador Con mal le vale Todo sea por traeros Mejores vídeos Hijos míos Así que recordad Que si queréis apoyar el canal Podéis Suscribiros En Twitch Con el Twitch Prime Que es una suscripción gratis Que seguro que tenéis el Twitch Prime Por ahí tirado Pues suscribiros Hombre Que así tenéis iconitos Y de todo Y es más guay Y a mí me hace feliz Si no Pues recordad Que si compréis juegos Tenéis un enlace abajo En el par de control Y si no En la descripción De los vídeos de YouTube Distant Gaming Que clicáis ahí Y desde ese enlace Compráis ¿Vale? Y así voy a estar en el canal Y si no Pues os suscribís Dejáis comentarios Y cosas bonitas Para ir creciendo Que eso también está bien Y eso sí que sí Que gratis Gratis Chavales Si eso ya Es que más gratis Que eso no hay nada O sea Más gratis que eso Imposible que haya nada Vale Más o menos Incluso Se puede poner esto Así mirad Esto vais aquí Esto es una tontería A ver si me sale Vamos a hacerlo Un poquito así Esto en teoría No le debería dar problemas Al animal Y creo que queda Tiene su gracia Siempre se puede meter Algo más A los hábitats ¿Vale? Siempre se puede hacer Un poquito más Alguna tontería más Que normalmente No debería daros Ningún tipo de problema ¿Vale? Se pone continente Sudamérica Centroamérica A ver si encuentro Otra vez la plantita Esa que me gusta Vale ¿Qué más le gustaba A este? Era templado ¿No era? Templado Aquí estamos Vale Y ahora rellenamos Un poquito con plantas Le vamos a dar un poquito más Un poquito más de musgo ¿Vale? A toda esta zona ¿Qué pasa si se escapa Un animal? Pues que se escapa Y tienes que llevarles A un veterinario A un veterinario O algo O sea O alguien que los Que los cede Básicamente Y los duermen Y ya estaría O sea Simplemente Los cogen Les enchufan Ahí para que se duerman Y se quedan tranquilitos Y ya está Damos un poquito más de verde ¿Veis? Y hay Esta tontería de aquí Que nos ha llevado Cinco minutos Pues le da un poquito De gracia ¿No? Tiene como Hay un poquito más De Un poquito más De vidilla Y luego también Una otra Es que esto Os lo digo siempre De todas formas Son Es hacer estas cosillas Coges dos rocas O así Te coges esta Te coges Esta La hundes Y luego te coges Yo que sé Esta es muy grande Quizá Esto así ¿Vale? Luego coges Esto así ¿Vale? Y a esto Le das un poquito Con Con esta planta ¿No? Vamos a ir a bioma ¿Vale? Templado Tropical Es que claro Cada vez que hago Una cosa Tengo que quitarla La planta La planta que tengo No Templado Tropical Tropical No era Era templado Pero Aquí está ¿Vale? Y cogeis con esto Esta no Esta ¿Veis? Y le dais así un poquito Con las rocas Y las plantas Con las rocas Siempre quedan mucho mejor ¿Vale? Queda mucho más natural Queda muchísimo mejor Consigues un Un aspecto Mucho más natural ¿Veis? Y así vais rellenando Un poquito Con estas tonterías Podéis ir haciendo Incluso así ¿Vale? Si estáis un poco más Vagos y tal O simplemente Os gusta como os ha quedado esa Pues simplemente Hacéis así un poquito ¿Vale? Y quedan zonitas un poco más Completas Por ejemplo Aquí lo mismo Aquí tenemos esta zona Que ha quedado un poco vacía ¿No? Entonces Lo que vamos a escoger es Bueno Vamos a poner primero la roca ¿Vale? Quitamos lo de templado Vamos a ver ¡Ey! Hagax ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Bienvenido al directo La primera vez que vienes No lo sé Porque me intento dar Vuestros nombres Pero más o menos Siempre que hay alguien nuevo Pregunto por si acaso Pero juraría Que no me suena Tu nombre Ya sabéis Aquí me intento acordar Del nombre de todo Chavales Para ir acordándome Pues como Hay que acordarse De los nombres de uno Tal y eso Aunque ya os digo Soy malísimo para los nombres O sea que Tampoco esperéis demasiado De mi chavales Yo lo intento Pero si dices Ostras tío Llevo En plan te imaginas Llevo un año Viniendo al stream Cada día tío Todavía no te has aprendido Mi nombre Es un desgraciado Y yo lo siento Lo siento Pablo HD447812 Yo te quería amigo Lo juro Te podrías haber puesto Un nombre más fácil Por favor Yo cuando alguien Se pone nombres fáciles De pronunciar Yo os juro Que se lo agradezco muchísimo Porque hay algunos Que venís con unos nombres Tíos Que sois unos cracks Si esa tontería Después queda bien Y le da un toque Lindo al zoo Ya la Lo que te digo Lo que te digo Si es que es eso Es que queda chulo Ahora por ejemplo Aquí Con esta tontería Haces así Subes No El tamaño no El tamaño está bien Subes esto Pones el agüita Esta Hostia Vale Espérate Que nos hemos pasado Pones el agüita Esta Aquí vale No queremos tampoco Inundar todo Toda la zona Porque Claro Se hunde Ostras Pues Cuidado Hay que Un poco Hundido Esto Aquí Pero Cuidado No te digo yo Que no No sé yo Interesante Vamos a probar A ver Si me gusta Porque me está gustando En plan Como que Ha llovido Sabéis En plan Ha llovido Muy fuerte Porque estamos Aquí en la selva Y de repente Se ha hecho Una charca Aquí vale Interesante Hasta un fallo Queda bien Hombre Ya te digo La mitad de las cosas Que hago Y que me gustan Al final Las hago sin querer No lo dudes Chaval No lo dudes Que la mitad De las cosas Que hacemos Son errores No te crees Que la gente Los científicos La mitad de cosas Las descubren sin querer Yo mantengo Esa teoría Aquí bajamos Un poquito Esto Igual A las llamas Le gusta Lo de rebozarse En el aguilla Y todo eso Con el barro Y tal Nunca se sabe Un poquito De barro Aquí Ya que es agua ¿Vale? En plan Ya que suena como Con agua Un poquito Más de barro Ahora Vamos a terminar De poner las rocas Ahí estamos Vamos a poner Alguna roquita Aquí más Estas rocas Tan grandes Las uso Porque vienen Muy bien A nivel de superficie Pero como podéis ver Siempre las escondo Todas prácticamente O sea Prácticamente Quedan escondidas Del todo Todas las veces O sea que Las uso Más que nada Para darle La superficie ¿Vale? Y no suelen Molestar nunca A lo que son Los animales Y todo eso Vamos a poner Aquí una así Para que quede Un poco más Diferente Vale Perfecto Y ahora vamos Con las plantas Vamos aquí A bioma Templado Y Templado Y No Taiga no Pradera Pradera era Creo que sí Pero creo que era Solo la de Templado La que necesitamos ¿Dónde está La planta Que me gusta? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está La planta Que me gusta? A ver También podemos hacer Una cosa Más fácil Os vais a arbustos Directamente ¿Vale? Y lo encontraréis Antes ¿Sabes qué te digo? Que fuera Que me salgan todas Y la encontraremos Antes Bueno Espérate A ver Desierto Acuático Sé que no es Pradera Sé que puede ser Templado Tropical Que no lo encuentro Soy un desgraciado Que igual lo he pasado Por delante ¿Sabes? Un par de veces Ya Pero bueno Es que quiero Mis plantas Vale Voy a hacer una cosa Chicos Que soy imbécil Yo también Vamos a ver Cuando no encontréis Una planta Hacéis así Pteridium 05 Pteridium O sea Pteridium A ver Europa Biomas Templado Vamos a ver Templado Templado Continente Europa Asia Norteamérica Coño Parejo tonto Aquí No sale esto ¿Qué tío? Tío Se llama Pteridium ¿Sabes? A ver si no está en el apartado Tócate los cojones No está en el apartado No está en el apartado De 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 arbustos Tío Vamos a usar este Chicos Perdona Por estos minutos Perdidos De vuestra vida En la búsqueda De esto A veces soy un poco lento Para las cosas No pasa nada Nadie es perfecto Vamos a tapar Vamos a tapar esto Que hay agua Aquí No nos interesa Vale Vale Esto por aquí Un poquito aquí Un poquito así Yo voy mirando un poquito Por donde me voy a Por donde me voy asomando Y voy a ver si me va gustando ¿No? Vale Vale Quitamos esta Y vamos a meter Esta otra de aquí Como se llama Carrizo Vale El carrizo Vale Vamos a meter el carrizo aquí Que raro es Que Que raro Es que si es un arbusto En realidad Las rocas grandes Son las que mejor quedan Las rocas pequeñas Quedan así Las rocas pequeñas Quedan muy bien Realmente Si las Si pierdes mucho tiempo En colocarlas O sea Las rocas pequeñas Al final Te dan más Más precisión Pero Tienes que colocarlas Muy bien Las rocas grandes Quedan muy bien Con muchísimo menos esfuerzo O sea Realmente Una roca grande Junto a otra Queda O sea Encajará mucho antes Que una Una que no pongas así O sea Una que no pongas Con tanto cuidado Pero Realmente Si es mucho más rentable Poner rocas grandes Que rocas pequeñas La verdad Esto luego Por ejemplo También viene muy bien Hacer distintos niveles De alturas Con estas cosas Y esto es más de lo mismo Queda mejor a veces Juntar un par De estrechas De estas Que no Poner Una de grande Pero esto Le dais Distintas alturas Un poquito Y más o menos Queda mejor Pero bueno La cuestión Aquí tenemos En la zona De las llamas ¿Vale? Vamos a darle al play Vamos a ir a ver A las llamas Y vamos a ver Un poquito Cómo Se comportan Debería ir bien La cosita A ver qué tal A ver si le gusta Nah chicos Por ejemplo Mirad qué bien se ve La vista desde aquí Vamos a aprovechar Para hacer Una captura Que me gusta Esta vista Mirad Así que chula Ahí estamos Una capturita Aunque esté un poquito Metida una llama Dentro de la otra Pero bueno Queda bastante guay Y nada Aquí tenemos Los templos De las llamas Vamos a darle un poco De velocidad aumentada ¿Vale? Que parece que no quiere Siempre cuando entran En el hábitat Se lo toman Con mucha calma Lo de moverse Se lo toman Con bastante calma Bueno ya veis Que las llamas Son un animal Emocionante Realmente es emocionante La llama Es un animal Que come hierba Y no hace nada más O sea No hace nada más Literalmente Tiene todo para correr Y se queda ahí Tuve una vez Unos pavos reales Que se quedaron Literalmente Cinco minutos De reloj En plan Vamos a ponerla aquí ¿Vale? Esta llama Para que espable un poco Es más Mirad Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Un momento Vamos a hacer así Y esta sí Esta fotito Esta fotito Sí que sí chavales Se viene Captura de pantalla Y nada Aquí tenemos Pero ¿Cómo corren? Ahora vamos a bajar La velocidad Que se han puesto Se han venido arriba Han ido directas A la cama ¿Les ha gustado la cama? Chicos Creo que Les ha gustado la cama Dicen Están flipando Dicen Tu pedazo Mansión Que nos ha puesto este chaval Se merece una suscripción Porque dices Chaval Que estás viendo el vídeo Yo no hablo yo Hablo la llama Yo interpreto Los deseos de la llama Suscríbete al canal O sea Suscríbete al canal De YouTube Y dale like a este vídeo O sea Y comenta cosas guapas Tien Porque es que tienes que hacerlo Y si estás viendo esto en directo Y tienes el Twitch Prime Pues también tienes que usarlo Y si no estás viendo esto en directo Pero tienes el Twitch Prime Tienes que ir a Twitch Y suscribirte igualmente Y yo te agradeceré personalmente Con una sonrisa Tu apoyo Pero bueno Eso chavales Es que ahí tenemos a las llamitas Vamos a mirarlas un ratito más Mientras os cuento mi vida Os hago el spam comercial Che que sé tío No sé Pero vamos Está guay ¿No? El apartado este de ver un poquito a los animales Siempre viene bien Y tampoco Y a veces A veces se me olvida ¿No? Y quizá Pues es bastante interesante Ver un poquito como Se mueve y tal Que es una parte del juego Bastante chula ¿No? Esta zonita de aquí Ya la iremos terminando ¿Vale? Ya veremos que hacemos Todavía no lo sé Pero algo haremos No creo que meta más cascadas Por el momento Porque mi ordenador No está muy de acuerdo Pero bueno Aquí tenemos a las llamas La verdad es que tiene una casa Bastante grande Y la verdad es que Mirad que pedazo lago que tiene O sea Es impresionante O sea Este se puede poner Cinematográfica Lo que pasa es que La cámara cinematográfica A mí personalmente Me da un poco de dolor de cabeza Porque No sé por qué tiene estos planos Desde arriba En plan Ni que yo que sé Que fuera Que somos un dron Ole la cagadita ahí Sí señor Dale Mi niña Dale Ahí topa afuera Te has que da gusto Eso es lo importante Hombre Que venga el cuidador Y lo recoja Eso no Eso no es Guapa Quiere más guapa Que nada Pues nada chavales Aquí tenéis Lo que son las llamas Otra cagando Yo no sé que Venían sin cagar Vamos a ver si esta Interactúa con lo del frotar Tiene pinta de que va a interactuar Con lo de frotación Y se entiende a hacer siete ¿Cómo estás? ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa crack? Y no chavales Seguramente el siguiente día Tengamos El Jaguar ¿Vale? Haremos el hábitat Del jaguar Seguramente Y No sé Luego habrá que hacer Una tonita para las ranas Y todo eso Pero lo malo es que las ranas Es que son como Iberna De estos ¿Sabes? Cápsula Entonces eso me hace menos ilusión Porque es más simple Entonces realmente No puedes decorarlo Puedes decorar Lo que es la zona Del edificio Pero eso no me mola tanto Pero bueno La zona del jaguar Es la que se viene a la siguiente Veremos cómo lo hacemos Por ahora tenemos aquí Las Super llamas En esta super zona Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis lo que toca ¿No? Suscribidos Si todavía no estáis Comentario Y un like Lo dice la policía Lo dice la ley Mira si es que tienen Hasta piscina Así que soy maravilloso Muchas gracias por ese follow Si te mereces lo siente Tu nombre quedará Grabado para la posteridad Así que nada chavales Nos vemos en este vídeo De YouTube Un besico